8 de la mañana, 52 minutos, seguimos en el comienzo de este programa, día lunes, poniéndole toda la información, toda la actualidad, lunes 11 de junio, en la previa de lo que será el comienzo del mundial, ya falta cada vez menos, ya falta cada vez aún más para que comience a rodar la pelota y que comience a disputarse los partidos y para que juegue la selección argentina. Pero nosotros seguimos dándote toda la información y vamos a desplayar algunos de los temas más importantes en el día de hoy. Como te lo anticipamos en los títulos, Cornejo se reúne con la mesa chica de Cambiemos, el gobernador de nuestra provincia viajará hacia Buenos Aires durante la mañana del día de hoy para juntarse en el mediodía con el presidente Mauricio Macri y escuchar los detalles del acuerdo del FMI. Recordemos que llegaron 50 mil millones para la Argentina a través del Fondo Monetario Internacional y bueno, Alfredo Cornejo es uno de los gobernadores que participará en el encuentro con mandatarios de otras provincias. Las provincias miran con atención el acuerdo con el FMI ya que podría significar el recorte de los recursos. El entorno de Cornejo asegura que el gobernador es precabido a pesar del optimismo que transmitieron justamente los funcionarios nacionales durante el fin de semana. Tenemos que pensar y obviamente analizar acerca de esta medida que se ha tomado de obviamente traer esa cantidad de plata hacia la Argentina para tratar un poco de poner paños fríos a la economía nacional. Pero bueno, el gobernador ha ido y justamente porque acá uno de los títulos dice se va hacia Buenos Aires a juntar con otros mandatarios y el presidente y a ver todos los detalles de este acuerdo. Porque no es simplemente, bueno, te presto 50 mil millones de dólares y después me lo devolvés en cuotas como si fuéramos a sacar un televisor o cualquier otro préstamo. Acá hay muchas, muchas pautas y muchos detalles que hay que tener en cuenta. Sí, exactamente. Lo que hay que tener en cuenta acá y está muy clarito es que al ser dinero del exterior y mucho, 50 mil millones de dólares, es deuda externa. O sea, ya para paler un poco la deuda interna o un poco lo que decía Eduardo, la liquidez, que es lo que está faltando en Argentina en el interior. O sea, para la gente, para acá que se reduzcan un poco las tarifas y bueno, nos metemos un poco en deuda externa. Pero hay una buena noticia con respecto a las inversiones. Sí, a ver. Cuatro grandes empresas confirman planes de inversión en Argentina. Grandes empresas de los sectores de alimentos, bebidas, telefonía celular y medicamentos ratificaron su confianza en el proceso económico del país con confirmaciones y anuncios de planes de inversión por un total de 2 mil millones en el corto plazo. Se trata de Coca-Cola, Novartis, Unilever y Nokia, cuyas autoridades a nivel regional destacaron a Telam, sus expectativas positivas por el rubro que tomó a la Argentina o en realidad hizo a la Argentina que fuera un poquito más allá de las cuestiones coyunturales. El presidente de la Unidad Sur de América Latina de Coca-Cola, Joao Ramírez, sostuvo que las empresas tienen la responsabilidad de invertir en este momento trascendental para el país, donde la multinacional de bebidas sin alcohol desembolsará 1.200 millones de dólares entre 2019 y 2021. Ramírez confirmó el plan de inversiones por 1.000 millones que concluye este año. Por su parte, el presidente de Novartis, que es la farmacéutica conocida, José Marcilla, indicó que con el nuevo gobierno y el nuevo clima en el país decidimos tomar el riesgo de invertir y aseguró que volver a apostar por Argentina está funcionando muy bien, porque consumen muchos remedios los argentinos. Seguramente antidepresivos y antidepresivos tricíclicos y Croazepam. Así que ahí van a tener muy buen negocio. Ahora empecemos a analizar y obviamente que empiecen a invertir las empresas. Escuché también Nokia, una de las telefonías de los celulares. La más grande de estas empresas que viene es Unilever. Unilever. ¿Recuerda usted cuando ve Unilever todas las empresas que involucra? Todas las firmas que tiene Unilever. Tiene alimento, tiene limpieza, tiene casi todo Unilever. Y en tanto, el presidente Unilever, Latinoamérica, Miguel Kochuk, sostuvo que Argentina es un centro de fabricación muy importante desde donde se exporta a toda la región. Y aseguró que las inversiones no se suspenden. Para la compañía, que posee siete plantas en el país con 4.800 trabajadores directos y genera otros 18.000 empleados indirectos, tenemos un proceso de inversión de 5.000 millones indicado en 2016. Y bueno, van a seguir hasta el 2019, del cual ya se llegó a la mitad, a 2.500 millones. El plan incluye aumentar la eficiencia de producción y extender la capacidad productiva de las plantas. Del total, 300 millones de pesos van a apuntar al proceso de sustentabilidad iniciado por la empresa. Este destacó el titular de Unilever. Y le vamos a buscar lo de Nokia, que Nokia va a empezar a, bueno, ya se ha reestructurado Nokia, está haciendo celulares. Recuerda que los Nokia no tenían el sistema operativo... Tenían el sistema operativo Windows. Tenían Windows. Lo había comprado Microsoft justamente a la patente. Y a raíz de, bueno, su bajo nivel justamente adquisitivo de la gente... Algunas personas los compran porque no tenían fusión ni gradas especiales que a diferencia de Android no contenían. Pero, como por ejemplo, en muchos paquetes de Microsoft y demás, con Word, Office, que obviamente había que pagar. Pero es cierto que tenía algunas ventajas que para la gente que maneja mucha computadora, mucha información, que está en contacto pasando datos, a diferencia de Android, era algo así. Pero el usuario común, más del 92% es Android o iOS, entre las dos. Pero es cierto que no optaron por Microsoft. Más allá de que los Nokia Lumia tenían muy buena cámara, tenían muy buenos diseños, colores y demás. No fue lo que se esperaba, tanto como en el nacional y también en el internacional. Es por eso que ahora vuelven, ya han vuelto en el mercado europeo con justamente los Nokia 3, 5 y 6, si no mal recuerdo. Con el sistema operativo Android One, que bueno, es un Android puro, sin capa de personalización. En tanto, la directora, justamente de este tema vamos a hablar, en tanto, la directora de Comunicaciones Estratégicas para América Latina de Nokia, Dayana Cole, aseguró que en Argentina hay un mar de oportunidades para los negocios y coincidió con que es uno de los mercados prioritarios para la compañía de la región. Ha sido interesante el desarrollo de Argentina en los últimos años en telecomunicaciones, en el desarrollo de 3G, 4G y ahora 5G, que van a dar la posibilidad de que tengan los países de aplicaciones que hoy no están. El destacó Cole, consideró que es importante en la Argentina, se discuta la digitalización de la economía, como lo está haciendo el gobierno, para facilitar las transacciones económicas. Esperemos entonces qué sucede con Nokia, otro competidor que se suma a justamente la compañía de smartphone, a este gran mercado que hasta el momento lidera Samsung, justamente la empresa coreana, que, bueno, tiene todas las de ganar con sus celulares, pero Nokia de a poco se está metiendo de nuevo y quiere, obviamente, llegar a ese lugar donde, bueno, obtuvo cuando salió el Nokia 1100, recordemos uno de los celulares más usados en la Argentina, quien no tuvo Nokia 1100 con la famosa linternita, pantalla verde y, obviamente, esa como gratitud que teníamos, esa sorprendida de los sonidos polifónicos y demás, pero, bueno, Nokia en esta ocasión, ya con los smartphones, con nuevas tecnologías, trataba de meterse en el mercado argentino, trayendo estos celulares. Ya fueron presentados, si no mal recuerdo, a principios, a fines casi del mes pasado, en Buenos Aires y, bueno, vamos a estar contando también el bloque tecnológico, un poco acerca de Nokia, de que vuelve a la Argentina. Tratamos el tema de salud, un tema de que habíamos anticipado los títulos desde el comienzo del programa. Unos 10 chicos son asistidos a diarios por crisis de salud mental. El dato surge de la Guardia del Centro Integral Provincial de Atención de Urgencias en Adolescencia, al cual está el cupo ocupado al 100%, y es por eso que, a través de la crisis de salud mental, entre 5 y 12 adolescentes son asistidos por día en la Guardia del Centro Integral Provincial de Atención en Urgencias de Adolescencias. El abuso de sustancias, la desorganización en aspecto justamente psíquico y fuertes episodios de angustia por situaciones de violencia entre familiar o abuso son algunos de los cuadros de mayor abordaje. Las principales derivaciones son por parte de la justicia, de hospitales generales y centros de adicciones. Pero también existen chicos que van solos a buscar ayuda después de haber pasado por el lugar u otros que se acercan por recomendaciones de un paciente, además de padres informados que justamente acuden por sus hijos. Otro de los temas que estaremos hablando durante la jornada del día de hoy porque creo que abarca la movilidad y en el tiempo que estamos. Cuando el riesgo es cierto e inminente para sí o para otros se decide la internación. Estas situaciones se manifiestan en crisis de excitación y justamente autoagresiones, intentos más claros de dañarse, otras señales como justamente el consumo o el abuso de sustancias con proximidad de daño asociadas. El tema de adolescentes el día de hoy está muy latiente y este es un tema que está en todos los días, no simplemente ahora que está justamente este centro de atención al 100% con el cupo totalmente completo, sino que bueno, vamos a estar analizando también, vamos a ver si tenemos un especialista que trate este tema acerca de la salud mental que tienen los adolescentes en el día de hoy porque bueno, están pasando por varias crisis internas y bueno, en otras ocasiones suelen pasarse a externas cuando ellos empiezan a dañar el cuerpo, se auto lastiman. Exactamente Eduardo, y bueno, un tema muy importante de la salud mental de los jóvenes que cada día van perdiendo la realidad de los valores, eso sería para mí una definición importante porque van tomando como referente cosas que no tienen valor y por ahí, ¿te acordás el juego de la ballena azul? Sí, me acuerdo. Muchos se suicidaron, incluso llegaron a... Empezó con Rusia ese juego exactamente. Y creo que en Argentina no se aseguró después si hubo un caso o dos en Córdoba, y luego parecía que había empezado una chica en Mendoza. Exactamente. Sí, el tema de la ballena azul también, era un tema de la autoestima más que nada. Entrán por ese lado. Exacto, a ese es uno de los temas. Esas personas en Facebook porque la red social por lo general se presta para esto. Hablamos de Facebook porque era donde se puede postear un poco más que no las otras. Y bueno, donde se veía que estoy triste, qué sé yo, estoy bajoneado, siempre... Empezaba por ahí. Empezaba analizando esa cantidad de personas que sin tener una autoestima alta o que buscaban reflejar una imagen a través de las redes sociales, esas eran las principales víctimas. Y bueno, acá no llegó a tener mucho éxito, pero si en afuera en otros países hubo varios casos. Acá en Argentina creo que hubo uno, no sé si se aseguró al final, de Córdoba y otro, me parece que fue en Mendoza, pero me parece que no llegó a cero, como que tuvo el intento de jugar. Pero quiero referirme con respecto a eso que es muy buena la noticia que tiene que ver con que los jóvenes no tienen las referencias tan claras como, bueno, obviamente que los tiempos pasan, ¿no? Hoy está como voy a decir las redes sociales que está el mundo abierto en un 100%. La globalización llegó a todo, hasta los jóvenes chicos porque incluso hasta de 11, 12 años ya tienen su teléfono celular con redes sociales, sin tanto control de los padres y me parece que ese caso es un tema como vos estabas hablando recién para analizarlo desde el gobierno y abrirle un poco la cabeza a los padres que no dejen solos a sus niños, ni siquiera estando solos, ni siquiera estando en casa porque cuando están con el teléfono uno no sabe lo que están haciendo y por ahí tiene que ver ese tema del grooming que ya lo vamos a tratar. Último título entonces para repasar. Exactamente, el juicio por el femicidio de la San Rafaelina en Neuquén será con jurado popular. Recuerda los jurados populares que había que elegir gente que tuviera tales, digamos, características personales, sociales. Bueno, ahora hay un juicio, el primer juicio que creo que escucho que tiene que ver con un jurado popular. El 22 de junio comenzará el enjuiciamiento de cinco personas acusadas por participar en el crimen de Fernanda Pereira ocurrido el año pasado en la ciudad neuquina del Rincón de los Sauces. En poco más de diez días comenzará en Neuquén el juicio por el femicidio de la San Rafaelina Fernanda Pereira ocurrido hace un año en la localidad del Rincón de los Sauces bajo la modalidad de juicios por jurados en donde serán juzgadas cinco personas acusadas de ser partícipes partícipes, perdón y cómplices en el crimen de la mujer que estaba embarazada de siete meses. El inicio del juicio será el 22 de junio y participarán doce jurados populares dado que los procesados enfrentan imputaciones con condenas que superan los quince años según se establece el código penal. Los acusados son Diego Marillán pareja de Fernanda Luciano Hernández Osvaldo Castillo y Fabio Marillán junto a Andrea Petuca. Los cuatro primeros fueron imputados por delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido con la premeditación de dos o más personas en concurso ideal por aborto del niño por nacer mientras que la mujer que está implicada por presunta participación necesaria en el crimen va a haber entonces un juicio con jurado popular. Complicado esto para la gente. Bueno, esperemos a ver qué sucede acerca de este caso y cómo va avanzando día a día y acá estaremos contando también toda esa información. Para ir cerrando repasamos líneas de comunicación al 2634-6239-69 2634-6239-69 puedes mandar tu whatsapp tu mensaje de texto contando cómo estás pasando el comienzo de esta semana cómo hacés para pasar este día lunes para arrancar el día lunes obviamente que tanto cuesta luego de venir de un fin de semana de días bastante agradables saliendo muchas personas a pasear por ahí y bueno queremos saber cómo está la jornada para vos de este día lunes así que 2634-6239-69 y también la página de facebook impulso ciudad o ciudad FM ahí podés ver todas las actualidades las informaciones entrevistas y demás y comunicarte con nosotros además de la página web ciudadtv.net donde nos pueden ver y escuchar al mismo tiempo lo que no pudiste ver en directo lo podés ver ahí en ciudadtv.net exactamente 4 grados la temperatura actual 10 minutos han pasado a las 9 de la mañana música y ya regresamos con el bloque deportivo